La firma Kaspersky Lab detectó que el juego en línea Clash of Clans es usado por ciberdelincuentes para robar los datos sensibles de los usuarios en sus cuentas de Google y Facebook. Los ataques son de tipo pishing, que lanzan una oferta o promoción a los jugadores que se conectan a juegos que llaman tanto la atención, y de esta forma realizan otro tipo de ataques una vez que ya se han apropiado de los accesos a las cuentas. Cuanto más popular es el juego, mayor es la probabilidad de que los estafadores busquen hacer una fortuna aprovechándose de su popularidad. Para evitar ser víctima de este tipo de ataques, se recomienda solo descargar los juegos de páginas oficiales, no dar clic a enlaces enviados por desconocidos o no oficiales e instalar un software de seguridad al jugar en línea. Notimex.